De lo general o particular, hacía mucho tiempo que no hablábamos Raúl, te escuchamos, ¿cómo estás observando? Bueno, en el escenario, el proceso electoral argentino es largo, se divide en cuatro pasos. El primer paso es definir quiénes van a ser los precandidatos en cada uno de los espacios. Eso, en el caso del oficialismo, unidos por la patria, se terminó hace muy poco tiempo, digamos, ese proceso. Ha sido el más largo de todos los espacios, indudablemente produjo un desgaste. Pensemos que pasamos por Alberto Fernández, que iba a ser candidato, Daniel Scioli, era Guado de Pedro, terminó siendo Sergio Maza. Digamos, ese proceso produjo un desgaste del cual se recuperó. Hoy ya está en el mismo nivel que estaba antes de iniciarse este proceso. Los otros se definieron mucho antes, desaparecieron los radicales como candidato a presidente en Juntos por el Cambio, y quedaron en las dos fórmulas como candidato a vicepresidente. Y Javier Milei, el único, sigue siendo el único, digamos, es la libertad avanza. Terminado ese proceso, empieza el segundo de cuatro procesos. El segundo son las PASO, el tercero son las Generales, y el cuarto son el Balotage. Hoy el escenario es, hay Balotage. Bien, no mezclemos los procesos, son elecciones totalmente diferentes. ¿Vos crees que son tres elecciones diferentes? Totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Yo escuchaba recién a Horacio Rodríguez Larreta, que, digamos, volvió a su estrategia original, que es diferenciarse de Patricia Bullrich, y abandonó ese discurso de tratar de parecerse en función de pelearle electores por derecha, porque se dio cuenta que a Patricia Bullrich él no le puede pelear electores por derecha. El tema es que Patricia Bullrich le va ganando en las PASO, y él tiene que buscar algún mecanismo, por lo menos para emparejar. Aparte se está dando otro fenómeno, que es la caída de Javier Milei. Javier Milei había llegado a 28, 29 puntos. Hoy está en 20, 21 puntos. Esa caída de Javier Milei ha significado una ampliación de la brecha entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta a favor de Patricia Bullrich. Tiene que esforzarse mucho Horacio para tratar de emparejar esa situación. Hoy el escenario que se presenta hoy en la República Argentina es un escenario de casi 30 puntos para Juntos por el Cambio, casi 30 puntos para Unión por la Patria, 20, 21 puntos para Javier Milei, que hay que ver si lo sigue manteniendo. Escenario típico de balota. Si ese es el resultado de las PASO, digamos, es posible que en las generales se repita. Vamos a verlo. Ahí es una estrategia totalmente diferente, digamos. Bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que esto se defina en las PASO? Que yo creo que se va a definir así. Y donde Sergio Massa va a seguir siendo ministro de Economía, calculo, hasta las PASO. Después para las generales va a tener que dedicarse ampliamente a la campaña. La campaña en este momento es una campaña de gestión con comunicación de los actos de gestión y de presencia, presencia mediática y territorial. Él hoy no necesita los spots típicos de campaña, digamos, porque esta es una PASO. Él no tiene que prometer nada respecto a cómo va a ser el futuro, a cómo va a gobernar, etcétera, etcétera. Ahora, cuando viene la general, ahí cambia la cosa. Porque en la general se tiene que asegurar que hoy entra el balotage, de entrar al balotage. ¿Cuál es el problema que tiene el oficialismo? Que el piso y el techo están muy cercanos. Hoy, hola. Estoy acá atentamente escuchándote. Piso y techo cercanos. Ah, perfecto, perfecto. Pensé que se había cortado. Bueno, hoy, cuando vos preguntás respecto a cada uno de los candidatos, a este candidato, ¿usted seguro lo votaría? ¿Podría llegar a votarlo o seguro no lo votaría? Cuando haces esa pregunta, el seguro lo votaría te da el piso de ese candidato. Si todos los que dicen seguro lo votaría lo votan, saca eso de mínima, de piso. Los que dicen, podría llegar a votarlo, sumado a ese piso, te da el techo del candidato. ¿Hasta dónde podría llegar si todos los que podrían llegar a votarlo lo votan? Hoy Sergio Massa tiene el techo a cuatro puntos del piso, a cuatro puntos de lo que saca. Javier Milei lo tiene a diez puntos. Patricia Bullrich lo tiene a veinte puntos. Y Horacio Rodríguez Larreta, quince más o menos. O sea, lo que va a tener que levantar, con seguridad que va a entrar al Balotage. Eh, perdón. Sí, con seguridad creo que va a entrar al Balotage. Ahora en el Balotage empieza otro partido. El candidato del Frente de Unión por la Patria. Sí, qué partido empieza, empieza el siguiente partido, tenés que mirar otra cosa. Tenés que ver qué gente quiere la continuidad de esta política y qué gente quiere un cambio. Si vos tomabas hace un mes la continuidad, la quería el veinticinco por ciento. Ahí viene la recuperación que le da Massa. Hoy es el treinta por ciento que quiere continuidad y sesenta por ciento que quiere cambio. Ahora, de ese treinta por ciento que quiere continuidad, el treinta por ciento, de ese treinta por ciento, o sea nueve puntos, te dicen que la gestión de este gobierno es mala o muy mala. Y vos le preguntás, si usted opina que la gestión de gobierno es mala o muy mala, ¿por qué quiere continuidad? Y te contesta, porque si viene la derecha, esto es mucho peor. Bien, en ese nueve por ciento están los votantes de Juan Grabois. Que se van a mantener después de las PASO, porque si viene la derecha, esto es mucho peor. En cambio, cuando le preguntás al sesenta por ciento que quiere un cambio, ¿cuál es su consigna fundamental? ¿Por qué quiere un cambio? El argumento central es, esto así no puede seguir. Y se refieren a todo. Se refieren al déficit, se refieren a la inflación, se refieren a la inseguridad. Esto así no puede seguir. Bueno, cuando llegue el momento de balotage, Sergio Massa tiene que demostrar que el cambio bueno, el buen cambio es él. Si él logra convencer a la ciudadanía que él es el cambio positivo, el cambio que el país necesita, es el próximo presidente. Bien, y te imaginas un balotage como imaginan muchos con Patricia Bullrich. Por ahora sí. No es el que más le conviene a Sergio Massa. ¿Qué? No es el que más le conviene a Sergio Massa. Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. A Sergio Massa, está bien, nosotros hacemos los sentidos de balotage, hoy cuando la gente no piensa ni siquiera en las elecciones. Claro. O sea que lo tenés que tomar todo con pinzas. Pero cuando hacés los cruces de cuadros, te da lo siguiente. Cuando enfrenta a Patricia Bullrich, Patricia Bullrich recibe el 78% de los votos de Javier Milay. Cuando enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta, Horacio recibe el 36% de los votos de Javier Milay. El votante de Milay detesta a Horacio Rodríguez Larreta y se siente mucho más cercano a Patricia Bullrich. Bien, entonces para vos es más peligrosa en el balotage, Patricia Bullrich, que la reta por la migración de los votos de Milay. Así es. Bien. Es sorprendente porque todos los análisis están yendo en el sentido contrario, Raúl. El resultado es que en el gobierno también va a ser complicado, ¿no? Bien. ¿Cómo lo ves a Juan Grabois? ¿Tenés algún número, alguna perspectiva? Bueno, sí, hoy está en seis puntos. ¿Eh? Hoy está en seis puntos, Grabois. Seis puntos. Hoy está en seis puntos, está muy bien en ambas y está muy flojo en el interior del país, pero básicamente por desconocimiento. No es conocido. Pero, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir algo parecido, no es la misma situación. Pero seguramente va a sacar más votos de gente que objetivamente quiere ir y votarlo a él. Como sucedió con la famosa fórmula Perón-Perón con el partido de Abelardo Ramos en su momento. Nosotros hemos hecho una columna sobre ese tema. Dicho sea, pasó una joven, Cristina, confesó públicamente que había votado a Perón en la lista de Abelardo Ramos, pero era otro método electoral, hay que recordar, ¿no? Colegio electoral. Sí, era, la situación era diferente y aparte la boleta estaba encabezada por lo mismo. Acá, la diferencia es el encabezamiento. Acá encabezan o Sergio Massa o Juan Grabois. Pero Juan va a sacar más votos de los que se sospecha, digamos. Bien. Raúl. Si hace una buena campaña y recorre el país, va a poder sacar una cantidad de votos apreciables que le va a permitir después un factor de poder en la negociación, ¿no es cierto? Bien. Raúl, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros. Un abrazo muy grande y gracias por tu disposición y te dejamos ahí comiendo tus tostadas. Me acaban de mandar...